Mi nombre es Karina Rentería y soy usuaria del programa de conectividad, pues hasta ahorita el tiempo que lo he usado me ha parecido muy bien, tanto con el uso de datos, tanto en la descarga de música, de tareas y en el costo también. Se me hace muy accesible, con los gigas que nos dan no creo que nos lo acabemos en todo un mes y pues se me hace muy bien. Como para todas las madres de familia que batallamos mucho con las tareas de los niños, pues se los recomiendo 100%.